Quédese porque les estoy contando qué tranza con la gripa de Doña Silvia Pinal. Ah, bueno, pues ahí les va. Según esto, resulta que Doña Silvia Pinal se fue al hospital, estaba en terapia intensiva, o sea, cuidados intensivos, pero después salieron a decir que no, que ingresó al hospital de aquí de la Ciudad de México, pero que era algo sin preocupar. O sea, que está bien, que solamente había sido una gripa, etcétera, etcétera. Según esto, hay un periodista que es muy sucarnal, que se ha pedido origen. O sea, Don Pepillo, no el de aquí, el de la tele. O sea, el de la tele, sí, porque aquí también tenemos un pepillo, pero ese carnal es de la tele de acá y el otro pepillo es de la tele de allá. Entonces, el pepillo de allá dijo que la actriz de 93 años se encuentra sin problema y que, pues ya, la tenían como en observación, pero que ya está bien. Entonces, ahí está, no se preocupen para los que no desayunaban del pendiente. Pero lo cierto es que Silvia Pinal es, yo creo que, de las últimas divas del cine mexicano y además de que es una mujer muy guapa, porque siempre fue una mujer muy guapa, tuvo también, dicen por ahí que es suerte, pero yo no le llamo suerte. Yo más bien pienso que le fue muy bien porque le tocó una época también distinta del cine mexicano y además de que es una mujer talentosa y guapa. Entonces, eso ayuda muchísimo. O sea, ser guapa y talentosa, digo, ayuda más. No sé. Yo me lo sé. Así que, bueno, pues según el chisme, el señor Origel dijo que había hablado con Silvita y que tenía una gripa, pero que está perfecta, que no pasa nada, ¿ok? Dijo, no hagan escándalo ni asusten a la gente. Todo está bien. Según a través de las redes sociales.